Errores que no sabías de FIFA Ultimate Team. ¿Sabías que hay un jugador en FIFA 22 que no aparece su cara en su carta de Ultimate Team? Y ese es Fran Sergio, jugador brasileño de 78 de media. ¿Sabías que en FIFA 13 esta carta de Salami estaba mal? El jugador de la carta es Martín Petrov. ¿Sabías que en FIFA 22 es posible que tu jugador salga volando por los aires? ¿Sabías que en una publicación de EA Sport para el partido del Villarreal contra Liverpool? EA Sport escribió mal Villarreal. Se les olvidó poner una R. ¿Sabías que al principio de FIFA 18 Ronaldo Nazario tenía 4 de skills y 4 de pena mala? Cuando se anunció que no iba a tener 5 de pena mala y 5 de skills, la comunidad se enfadó mucho. Por lo que EA Sport tuvo que cambiarlo. ¿Sabías que en FIFA 21 subieron a 88 de media la carta normal de la Champions de Brandt? En vez de subir a su carta live de la Champions.